Perfecto, a partir de este momento estamos transmitiendo al canal de YouTube me pueden regalar 20 segundos por favor Perfecto, ya estamos en transmisión Perfecto, buenas noches mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Ya entré, ya entré Bueno, gracias Le damos un cálido saludo a quienes aceptaron nuestra invitación a esta segunda jornada de la Cátedra de Humanismo Médico y nos están siguiendo a esta hora a través de los canales de Zoom y YouTube dispuestos para su transmisión Un saludo muy especial al doctor Germán Gamar Hernández presidente de la Academia Nacional de Medicina y promotor de esta iniciativa así como a los académicos, becanos directores de programa, docentes y estudiantes de medicina y profesionales de la salud no médicos que están con nosotros esta noche Esta Cátedra de Humanismo Médico es una iniciativa desarrollada por la Academia Nacional de Medicina promovida y acompañada por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME como una forma de trabajar de manera colaborativa en un propósito común fortalecer la calidad y la integralidad de la educación médica en nuestro país en beneficio no solo del colectivo médico sino primordialmente de los pacientes y de la población atendida en la sesión inaugural de esta cátedra realizada el pasado 22 de septiembre tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Fernando Sánchez Torres quien planteó profundas e interesantes reflexiones sobre qué es el humanismo y para qué sirve el humanismo hoy nuestro conferencista invitado el doctor Orlando Mejía a quien le manifestamos nuestro total reconocimiento y gratitud nos compartirá su cátedra Dante Alighieri y la medicina antes de iniciar la cátedra el doctor Gamarra hará una breve presentación de esta nueva jornada nuevamente doctor Gamarra buenas noches el auditorio es suyo muchas gracias buenas tardes para todos los presentes en esta nueva realidad virtual a través de los canales de YouTube a través de los canales de Ascofame a través del canal de Zoom tenemos presentes distinguidos académicos miembros de la Academia Nacional de Medicina pero como lo dijimos de la primera cátedra hace tres semanas con el doctor Fernando Sánchez Torres nuestro interés es llegar fundamentalmente a las facultades de medicina y en particular a los estudiantes estudiantes de medicina futuros médicos del país y el tema es humanismo médico ya se habló suficientemente en la primera conferencia del doctor Sánchez Torres sobre la importancia del humanismo por qué el humanismo y sobre todo la importancia de la formación humanística de los médicos para el día de hoy tenemos invitado al doctor Orlando Mejía Rivera el doctor Luis María Murillo académico de miembro de la Academia Nacional de Medicina es el coordinador de la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia esta actividad obviamente está siendo dirigida por esta comisión y quiero ofrecerle la palabra al doctor Luis María Murillo con el fin de que haga la presentación de nuestro conferencista de esta tarde adelante doctor Luis María Murillo buenas tardes mi bienvenida a todos los participantes a esta cátedra debo decir que el humanismo ha sido una preocupación de la Academia Nacional de Medicina a lo largo de su historia casi sesquicentenaria a un año largo estamos de cumplir los 150 años pues nació la academia el 3 de enero de 1873 en todas sus épocas ha contado con miembros humanistas que han engrandecido con su saber la medicina la comisión de historia y humanidades que por generosidad de sus integrantes coordino en recuerdo de aquellos académicos y haciendo eco de la propuesta del doctor Fernando Sánchez Torres uno de sus más destacados humanistas ha establecido una cátedra cuyo principal centro de atención es el médico en formación por ello uniendo esfuerzos con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina de Ascofame con el apoyo y decidida participación del doctor Álvaro Romero presidente de Ascofame y del doctor Luis Carlos Ortiz director ejecutivo la hemos hecho realidad y en nuestro seno la de educación y el entusiasmo del doctor Germán Gamarra presidente de la academia y el estímulo del doctor Gabriel Carrasquilla vicepresidente y coordinador de las comisiones por esta cátedra desfilarán la historia la literatura el arte la bioética y cada área con un contenido muy ilustrativo tendremos así ciclos sobre historia de las facultades de medicina de las especialidades médicas y de nuestros hospitales hace tres semanas el veintidós de septiembre nos reunimos en torno a la conferencia inaugural del doctor Fernando Sánchez Torrio qué es y para qué sirve el humanismo médico hoy el invitado es el médico humanista Orlando Mejía Rivera y el tema Dante Alighieri y la medicina el doctor Orlando Mejía Rivera es miembro de la academia de medicina de Caldas y me acompaña en la comisión de historia y humanidades es escritor médico especialista en medicina interna especialista en literatura hispanoamericana magíster en fisiología con énfasis en epistemología historiador de la medicina profesor titular de humanidades médicas y medicina interna investigador del departamento de salud pública programa de medicina facultad de ciencias para la salud de la universidad de Caldas miembro activo del grupo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad fundador del centro de investigaciones y estudios bioéticos y epistemológicos de 1991 es vicerector académico de la universidad de Caldas publicado 28 libros en los géneros de novela cuento poesía minivicciones ensayo literario ensayo histórico ensayo epistemológico y textos de bioética clínica fue ganador del premio nacional de cultura en la modalidad de novela del ministerio de cultura en 1998 con su obra pensamientos de guerra ganador del premio nacional de ensayo literario ciudad de bogotá el año siguiente en 1999 con de cloner cibor venas finalista del premio internacional de ensayo anagrama en el año 2008 con el jardín de mendes bioética genética humana y sociedad finalista del premio nacional de novela publicado del año 2020 del ministerio de cultura con la obra del médico de pérgamo tuvo mención de honor del premio nacional de medicina en 1994 con el trabajo ética y sida la cuarta epidemia ganador del premio nacional de la cámara colombiana de libro de la categoría mejor libro técnico y científico del año 1999 con el libro de la prehistoria a la medicina egipcia el libro la medicina antiguo de homero a la peste negra fue seleccionado como uno de los mejores libros académicos publicados en colombia en el año 2017 de acuerdo con el periódico el espectador sus textos han sido traducidos al alemán el italiano el francés el húngaro y bengalí y a todos estos reconocimientos debo agregar otro que corresponde a una noticia muy fresca de apenas un par de días el premio del espectador y la editorial cuadernos negros de la primera convocatoria nacional de minificción con su libro diccionario del amnésico a continuación el doctor Orlando media Rivera nos presentará Dante Alighieri y la medicina es también el título de uno de sus libros publicado en Colombia en el 2018 y en Madrid al año siguiente Dante Alighieri el autor de la divina comedia obra cumbre de la literatura universal y padre del idioma italiano fue escritor jurista político lingüista y filósofo pero también estuvo emparentado su saber con la medicina sembrada esta inquietud los dejo con el doctor Orlando Mejía Rivera y su conferencia doctor Mejía Rivera tiene usted la palabra bueno muy buenas noches primero que todo mis agradecimientos a la Academia Nacional de Medicina también a Ascofame y a todos los que nos acompañan en la noche de hoy por los distintos canales virtuales que ya se mencionaron me voy a permitir compartir pantalla entonces mientras voy dando la conferencia voy a hacer una presentación para que sea un poco más ameno muy bien lo primero para decir es que hay una biografía oficial de Dante Alighieri que todos conocemos de una u otra forma donde nace en 1265 tiene su famoso encuentro con Beatriz Portinari que va a ser el motivo de la vida real que lo lleva después a crear ese ese símbolo tan maravilloso de la literatura que va a estar en la nueva en la la Divina Comedia fue escritor fue político la política lo perdió hasta cierto punto porque la famosa destierro de Dante tiene que ver con con su derrota política no solo escribió la Divina Comedia pero obviamente fue su gran obra también escribió un texto bien interesante como de la monarquía un texto científico sobre la disputa del agua y la tierra y finalmente él muere unas semanas antes de terminar los últimos cantos el último canto realmente del paraíso entonces tenemos un Dante Alighieri que oficialmente fue político fue pensador fue ensayista científico pero sobre todo fue un gran poeta en este contexto es que les traigo una conferencia que si se quiere plantea una posibilidad alternativa no de que estemos negando la biografía oficial sino de otros elementos que ya les voy a tocar los estudios acerca de la medicina y sus relaciones con la obra y la vida de Dante Alighieri han sido marginales y escasos en comparación con la abrumadora bibliografía sobre sus nexos con la filosofía la teología la cosmología la política y la historia de las ideas en la edad media coincide en la mayoría de los dentistas de los siglos pasados y del actual en que la presencia de metáforas clínicas nombres de médicos y enfermedades hierbas medicinales descripciones anatómicas teorías fisiológicas y embriológicas deformidades físicas en sus personajes entre otras referencias son hallazgos incidentales y de poca importancia literaria y epistemológica en los escritos del poeta florentino quizá esto se deba en parte a que los expertos en Dante tienen formación académica en filología filosofía crítica literaria historia cultural etcétera pero muy pocos tienen conocimientos científicos y de historia de la ciencia además la tendencia a revalorar la presencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad medieval de occidente es reciente se puede considerar una corriente que nació en la primera mitad del siglo XX con brillantes historiadores de la ciencia como George Sarton y A.J. A.C. Crombie incluso en la actualidad todavía pesa esa herencia historiográfica del siglo XIX que inventó el antagonismo radical entre la edad media como el periodo de las tinieblas y de la barbarie y un idealizado renacimiento humanista y racional durante varios años mis lecturas y relecturas de la obra completa de Dante no tuvieron propósitos epistemológicos o investigativos de ninguna índole me bastaba con la satisfacción inexpresable que me genera una poesía cargada de hermetismo y a la vez de luminosidad elemental sin embargo mis intereses intelectuales en la historia de la medicina medieval y en especial en algunos médicos del medioevo español y de la medicina islámica me hicieron primero intuir y luego descubrir que la obra de Dante sí poseía sólidos nexos con las ideas clínicas de su época lo anterior me condujo a investigar a fondo la vida de la Ligieri y mi sorpresa ha sido inmensa al encontrar indicios de que pudo haber tenido en una época temprana de su vida una relación estrecha con el aprendizaje y la práctica de la medicina Dante Alighieri un hombre tan enigmático que amaestraba gatos guardó un profundo silencio acerca de sus estudios y actividades intelectuales entre los años de 1285 y 1290 estos son los años oscuros a sus biógrafos e incluso a la mayoría de los dantólogos obsesivos que han exprimido durante siglos los símbolos de sus versos pero que no se han atrevido a penetrar en las oscuras cavernas de sus años juveniles y en su doble vida secreta de exiliado en Rávena los eruditos han denominado a esta época los años oscuros john carroll un dantista reconocido comentó en 1904 comillas la educación de dante está envuelta en un misterio casi absoluto el cómo adquirió su vasto conocimiento nos es prácticamente desconocido cierro comillas esta situación después de más de un siglo ha cambiado poco ahora bien los defensores de la condición autodidacta de la Ligieri han argumentado que la vastedad de saberes que se vislumbran de él que se vislumbran en su gran poema son en realidad alusiones enciclopédicas y por tanto superficiales de autores no literarios sitios geográficos técnicas de ingeniería herbolarios manuscritos alejandrinos enfermedades humanas y animales mitos orientales batallas antiguas episodios históricos que cualquier hombre culto de su tiempo era capaz de enumerar a la manera de las listas mnemotécnicas inventadas por el poeta simónides deseos claro está que sus primeros lectores críticos jacobo aligieri graciolo bambiglioni jacobo de la lana guido de pisa el código ambrosiano guguelmo maraumo el código cagliteriano giovanni bocasio que es el más famoso benvenuto de imola francisco de buti todos ellos ciudadanos que vivieron en el siglo catorce se le reconoció su erudición teológica su dominio de la filosofía natural la filosofía moral y lógica aristotélica su pasmoso conocimiento de las técnicas y las corrientes poéticas la gramática latina la astrología la historia de la literatura la filología italiana y el modelo cosmológico de tolomeo sin embargo alfonso reyes en su ensayo dante y la ciencia de su época en 1965 ha planteado una situación contradictoria por un lado acepta que dante abro comillas se cuidó de las ideas de rigor científico cierro comillas no obstante en el concepto del polígrafo mexicano el mismo poeta abro comillas hubiera sido el primero en admirarse de que algunos comentaristas hayan tomado su obra como una suma del saber medieval y hayan pretendido calcular científicamente las dimensiones del cono del infierno como galileo la estatura de satanás cierro comillas estoy de acuerdo con reyes en que la divina comedia ha perdurado como poema de símbolos y no como enciclopedia de ciencias pero luego de analizar los múltiples saberes que atraviesan su obra completa me atrevo a postular la siguiente hipótesis la hipótesis que ya les voy a referir la plantee por primera vez en el año 2009 en una conferencia de la cual fue invitado en Casa de Poesía Silva que salió publicada en 2010 seguí la investigación ya en forma y como dijo el doctor Murillo ya la investigación definitiva y cerrada está en el libro de Dante Alighieri la medicina en la edición colombiana y española la hipótesis entonces es la siguiente Dante Alighieri si tuvo una formación teórica y médica teórica y práctica en medicina que lo llevó por lo menos a tener una experiencia clínica durante algún periodo de su vida esto explicaría los profundos conocimientos médicos y las descripciones semiológicas impecables que han quedado plasmadas en la divina comedia y en el resto de sus obras si esto fuera así dónde estudió con quién y quizá lo más importante cuál fue el motivo para que él mismo tratara de ocultarlo o por lo menos para que nunca lo haya hecho explícito algunos biógrafos como su contemporáneo Filippo Villani y Ángel Crespo el gran traductor de la divina comedia al español aceptan que pudo haber estudiado en la universidad de Bolonia en 1287 se ha creído que entonces recibió clases de teología pero para la época sólo existían en Bolonia la facultad de artes la facultad de derecho y la facultad de medicina en esta última se destacaba el médico Tadeo Alderotti quien desde 1260 había asumido la decanatura de medicina y fue uno de los primeros clínicos en la edad media en reconocer la importancia de los síntomas descritos por los enfermos lo cual quedó plasmado en un nuevo tipo de historia clínica denominado concilium o concilia allí además empezó a reconocerse el valor de la semiología diagnóstica y por ende de lo fundamental que resultaba examinar a los pacientes como en los tiempos de Hipócrates pero también Alderotti tuvo que ver junto con su colega Guillermo de Salicilato con las primeras disecciones anatómicas hechas en el occidente cristiano las cuales con toda probabilidad comenzaron a realizarse de manera privada en Bolonia después del año 1265 cuando gracias a una ley que aceptaba la autopsia en casos de muerte dudosa se abrió el camino legal para que los profesores y estudiantes de medicina boloñeses comenzaran a conocer el misterioso micro universo de los órganos internos humanos ahora bien ¿por qué suponer que el joven poeta Dante fue en esos años discípulo de Tadeo Alderotti? existen varios indicios por un lado el maduro autor de la divina comedia solo nombra a un médico de su época y ese es Tadeo cuando en el canto 12 del paraíso versos 82 85 dice como otros por el mundo no se afana yendo en pos de los Tiense y de Tadeo más pronto de doctor la fama gana siendo el maná de amor su gran deseo a lo largo de la conferencia voy a citar la traducción al español fundamentalmente de Ángel Crespo que es en mi concepto sigue siendo la mejor traducción en verso hoy en día hay una traducción contemporánea que recomiendo a los interesados que es la de José María Micó publicada por primera vez recientemente en el año 2015 16 y ya tiene como 4 ediciones y está publicada por la editorial Acantilado no es en verso pero es una muy contemporánea y buena traducción incluso no dice la Divina Comedia sino el nombre original que era la Comedia bueno entonces aunque acá el que habla es San Buenaventura y se está refiriendo a la vida de Santo Domingo de Guzmán quien desde niño supo que debía servir a Dios y renunciar a la fama de por ejemplo dos profesiones lucrativas como el derecho y la medicina también hay un reconocimiento al Derotti como un paradigma de médico exitoso y estimado por la sociedad italiana de hecho se nota que Dante conocía bien esa circunstancia biográfica de Tadeo quien nació en una familia muy pobre y al morir en 1295 dejó grandes riquezas aunque su idoneidad clínica y ética nunca fueron cuestionadas además ya había hecho otra alusión a él en el convivio o convite cuando critica su traducción del latín al italiano de la ética nicomaquea de Aristóteles lo que muestra que también sabía de la faceta filosófica de Alderotti quien era un reputado conocedor de la filosofía natural de la estaquirita y de sus escritos de anatomía y fisiología hasta el punto de que en contra del consenso médico de su tiempo que defendía el origen cerebral de los nervios pues aceptó en uno de sus concilios que abro comillas en verdad los nervios simples se originan del corazón como Aristóteles dijo cierra comillas la presencia de dos alusiones a un médico de segundo orden por parte de un Dante envejecido y amargado que evoca a los peores y a los mejores hombres de su tiempo parece pertenecer a sus recuerdos personales y tal vez fue su manera de hacer un homenaje implícito a su oculto maestro médico de la juventud no obstante si estudió medicina en Bolonia tuvo que leer los textos teóricos asignados a los estudiantes esto último también se puede corroborar hasta cierto punto en el año de 1295 Dante decidió ingresar a la política de su ciudad natal Florencia por una ley promulgada en la ciudad de 1282 los aspirantes a participar en el gobierno debían pertenecer a uno de los siete gremios de las grandes artes primero el de jueces y notarios mercaderes acuñadores de moneda comerciantes de lanas mercaderes de seda médicos y apotecarios y peleteros Dante ingresó como miembro de los médicos y apotecarios lo lógico de acuerdo con la formación humanística y jurídica que había recibido de su maestro Brunetto Latini era que se presentara al gremio de jueces y notarios pero no lo hizo la mayoría de sus biógrafos le han restado importancia a este hecho pues este era al parecer un requisito nominal y los cupos se obtenían de manera fraudulenta sin embargo desde el año 1292 como revelan a Pierre en su historia florentina se exigió una evaluación escrita y especializada para cada aspirante de acuerdo con el gremio elegido en el caso de los médicos y apotecarios se hacía un examen teórico sobre los tratados clínicos conocidos de Hipócrates Galeno Dioscórides algunos capítulos del canon de Abicena fragmentos de las traducciones de Averroes y algunos textos provenientes de los profesores de la escuela de Salerno precisamente los estudios de la escuela médica de Bolonia en esa época se basaban en los aforismos de Hipócrates en el compendio de Galeno conocido como Tecni o Ars Pava y en su tratado anatómico y fisiológico de la utilidad de las partes del cuerpo y en varios fragmentos del canon de Abicena en los cuales se encontraba una sinopsis de su fisiología que aparece en el libro primero primera parte el tratado de las fiebres en el libro cuarto los principios de las enfermedades y su tratamiento en el libro primero cuarta parte y las enfermedades de la cabeza a los dedos del pie en el libro tercero es decir Dante logró pasar la evaluación especializada de su gremio porque en realidad debió estudiar estos tratados en la facultad de medicina pues un intelectual de su tiempo perdón pues sí un intelectual de ese tiempo conocía bien los aforismos hipocráticos y los resúmenes filosóficos de Galeno pero los otros textos se salían del contexto de las lecturas humanistas se podría especular que Dante debido a su genialidad y erudición también pudo saber estas temáticas pero eso no es plausible porque dichas temáticas pertenecían a saberes restringidos de especializados es como si un gran humanista y erudito contemporáneo como lo fue por ejemplo el recién fallecido Humberto Eco contestara con acierto un examen de medicina interna y supiera la dosis y las indicaciones clínicas de la digital o de cualquier otro de los fármacos más contemporáneos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva es cierto que después del año 1295 Dante se dedicó a la política y no le debió interesar continuar con sus estudios médicos pero ellos le bastaron para aprobar una evaluación compleja los que refieren que debió pasar sin cumplir las normas tienen en contra un argumento contundente de sentido común y de costumbres electoreras si lo que pretendía Dante que hacía parte de los huelfos blancos era burlar una ley para poder entrar al gobierno es obvio que los miembros del gremio de los médicos y apotecarios que eran sus opositores políticos es decir los del bando guibelino lo hubiesen denunciado para atravesárseles en sus aspiraciones si no lo hicieron fue porque Dante sí cumplía con los requisitos es decir que podía probar que había tenido una formación médica que lo autorizaba a entrar con legitimidad al gremio escogido sin embargo ¿por qué entonces Dante nunca reconoció que estudió medicina y que fue un auténtico miembro del grupo del gremio de los médicos y apotecarios las razones que he encontrado se explican por las circunstancias políticas que se le presentaron al polemizar con el papa Bonifacio VIII en 1300 fue nombrado prior de Florencia y tuvo un primer choque con el papa cuando desafió su autoridad al confirmar una sentencia contra tres banqueros florentinos a pesar de que el pontífice solicitó su anulación luego en junio de 1301 siendo miembros del consejo de los cientos se opuso dos veces a la petición de Bonifacio de que siguiera recibiendo una ayuda de 100 hombres de armas que le habían sido asignados en abril de ese mismo año para sofocar una revuelta contra la iglesia en la ciudad de Aldroban de She aunque Dante perdió la votación su negativa dejó en evidencia su resistencia a los deseos del poder del papa que buscaba adueñarse de Florencia por medio de la imposición de Carlos de Valois defensor de la facción de los huelfos negros Carlos de Valois después va a ser rey de Francia de Carlos VIII Dante huelfo blanco trató de evitar este plan entonces en septiembre de 1301 se envió una embajada a Roma a dialogar con Bonifacio y fueron nombrados Dante y otros dos miembros de los huelfos blancos no obstante como refiere Crespo ahí está la cita abro comillas el papa recibió a la embajada envió de vuelta a Florencia a sus otros dos miembros y retuvo a Dante con pretextos que desconocemos todo estaba calculado Carlos de Valois entraba en Florencia acompañado de muchos de los negros huelfos desterrados entre los que destacaba el feroz Corsi Donati alrededor de 600 blancos uno de los cuales era Dante fueron desterrados a nuestro poeta se le acusó en 1302 de baratero por apropiarse del dinero público de extorsión de corrupción y ganancias ilícitas de oposición a la iglesia y a su legado y de opositor de la paz con Pistoia cierro la cita con un enemigo tan poderoso pienso que Dante se dio a la tarea de borrar las huellas de su pasado reciente de estudiante de medicina en Bolonia donde al ser discípulo de Alderotti ya fallecido para esa época debió acompañar al maestro en sus disecciones semiclandestinas de cadáveres humanos guardar este secreto para siempre tuvo que ser una necesidad vital para su supervivencia pues puesto que el mismo Bonifacio VIII había promulgado una bula en el año 1299 denominada de sepulturis en ella se prohibía la costumbre arraigada entre los cruzados de despedazar los cadáveres de los soldados muertos en el extranjero hervir los huesos y regresarlos a sus tierras en un sentido estricto el Papa no rechazó la investigación anatómica en cadáveres humanos pero en la práctica esto se convirtió en un obstáculo importante para el desarrollo de la anatomía académica ahora bien si Bonifacio VIII o sus sucesores en el trono papal que también fueron fustigados por el poeta exiliado se hubieran enterado de ese pasado juvenil de Dante con toda seguridad lo hubiesen podido acusar ante la Inquisición pues la falta no proscribía y el efecto legal de la bula era retroactivo a voluntad del Papa la pena podía llegar a ser la muerte en la hoguera o el descuartizamiento público aunque los otros discípulos de Alderotti entre los cuales estaban los famosos Bartolomeo de Barignana Gentile de Fognino y Mondino de Lusci se convirtieron en los grandes anatomistas de Italia ellos no habían peleado con la autoridad papal tampoco eran políticos en desgracia y su condición de investigadores y profesores de medicina les permitía justificar de mejor manera las disecciones realizadas en su calidad de estudiantes de Bolonia pero incluso solo hasta el año de 1316 se instituyeron en Bolonia las disecciones públicas de cadáveres humanos y Mondino de Lusci redactó su famosa anatomía Dante en cambio debió temer durante toda su existencia que se supiese de su etapa de estudiante de medicina boloñez sin embargo este silencio obligado lo canalizó reflejando en su obra para quienes podían detectarlo sus sólidos conocimientos teóricos y prácticos de la medicina de hecho en la divina comedia se encuentra un homenaje claro a estos clásicos médicos de los que aprendió en el canto cuarto del infierno verso 139 a 144 poetiza y el que estudió substancias vegetales Dioscorides digo allí vio Orfeo Atulio Lino y Seneca Morales el geómetra Euclides Ptolomeo Hipócrates Galeno y Avicena y Averroes cuyo gran comento leo en ese primer círculo están los reprobos que él admira sin concesiones porque son de alguna manera las proyecciones arquetípicas más íntimas de su ser allí están sus poetas favoritos y los filósofos que más respeta es decir lo que sabemos que fue Dante un exquisito poeta y un lúcido filósofo el autor inmortal de la comedia y de sus tratados con Vite y de la monarquía hoy casi olvidados entonces ¿por qué la compañía de los cuatro grandes médicos de la antigüedad y del autor de la mejor farmacopea de su época? la respuesta historio-biográfica ya la hemos dado pero incluso todos los habitantes de ese círculo son tan íntimos a la vida del poeta que me ha parecido detectar un significado y una dura alegórica insospechada y más adelante desarrollo un capítulo en mi libro se los digo ahora es la hipótesis recuerden que cuando Dante Alighieri escribe la divina comedia él vuelve es decir se supone que vuelve de su viaje a los mundos del más allá y lo más él mismo insinúa más de una vez que cuando muriera de verdad es decir cuando muriera en cuerpo y alma el sitio donde llegaría sería el limbo o sea el primer círculo del infierno donde están en general muchísimos de los pensadores de los intelectuales no cristianos pero también un autor contemporáneo que ha leído a Dante mejor que cualquiera de nosotros que el Borges va a insinuar en uno de sus ensayos de los nueve ensayos dantescos que también él si muere y está esa arquitectura del más allá allá se encontrará con Dante y se encontrará con todos los otros poetas no obstante para mí ha sido una sorpresa que dos importantes y respetados investigadores contemporáneos de la medicina medieval italiana como lo son Nancy Sirashi y Plinio Prioreschi no se hayan decidido todavía reconocer al Dante médico aunque como dijo Prioreschi abro comillas hasta donde sabemos él nunca practicó la medicina y jamás fue considerado médico sin embargo su conocimiento de la medicina es reconocido usualmente como excepcionalmente vasto y profundo cierro comillas también Sirashi ha reconocido la vastedad asombrosa de los saberes médicos del florentino sin embargo dos eruditos dantistas de finales del siglo XIX comienzos del siglo XX como lo fueron Church traductor al inglés del tratado de la monarquía y en especial el médico norteamericano Ajo Drody piensan también que Dante estudió medicina Drody lo dejó muy claro cuando afirmó que abro comillas la evidencia de que tuvo una formación médica completa es abrumadora en sus escritos aunque no obstante no fue una práctica en el sentido ordinario del término cierro comillas además se atreve a plantear su sapiencia de cirujano abro comillas él habla con una claridad que muestra un conocimiento absoluto de la teoría y la práctica quirúrgica de su tiempo cierro comillas Mario Mattioli que también era médico también piensa que el poeta florentino realizó estudios de medicina en Bolonia que después debió seguir algunos cursos en la universidad de París incluso Borges con un aire de tranquilidad le dice a Roberto Alifano abro comillas pero Dante no era abogado ni notario era médico farmacéutico cierro comillas tal vez las circunstancias personales de Dante con Bonifacio VIII que he planteado en este ensayo permitan explicar de mejor manera los motivos que tuvo el florentino para querer mantener en secreto su experiencia de médico bueno ya lo que sigue que son los minutos que me asignaron voy a dar tres ejemplos si alcanzo de esta investigación que les cuento de la lectura ya buscando cierto las referencias médicas directas o indirectas en Dante no solo en la Divina Comedia sino en toda su obra por supuesto que la Divina Comedia es el que tiene más más fuentes para mostrar y para analizar pero también en el convite encontré alrededor de 356 pero ¿cuál fue la diferenciación que hice? y aquí les quiero compartir esto que es muy importante de esas 356 referencias solo 198 eran pasajes médicos o relacionados con la medicina o con la herbolaria terapéutica que era imposible que un intelectual supiera con el conocimiento general humanístico y aquí quiero enfatizar en algo que me parece importante hoy en día cualquiera de nosotros con el mundo paralelo que es el mundo de la virtualidad y con las bibliotecas abiertas etcétera etcétera pues podemos leer cualquier libro especializado pero en la época de Dante recordemos que estamos hablando de una época donde todavía faltaban varios siglos para la invención de la imprenta eran manuscritos y era realmente un conocimiento totalmente cerrado no había manera de conocer temas médicos específicos si no se había estudiado medicina o se era médico no había otra forma entonces la selección de esos 198 pasajes precisamente se caracterizan porque no había manera de explicar que Dante supiera esto a no ser que la hipótesis de los estudios posiblemente de ese poco tiempo en sus años oscuros le hubieran servido y podría haber adquirido precisamente ya como estudiante la copia de más de uno de esos pasajes dicho lo anterior voy a dar entonces tres ejemplos repito el primer ejemplo que voy a dar me voy a pasar todos estos ejemplos de anatomía de fisiología todo esto está en mi libro ya totalmente establecido con referencias además absolutamente específicas no es no es una hipótesis que usted ustedes no pueden corroborar porque consideré que ese era un aporte mínimo si íbamos a buscar una perspectiva alternativa digamos al canon generalizado de un Dante que no que aparentemente no tuvo nada que ver con la medicina bueno me voy a saltar estas partes que son muy interesantes la parte de anatomía de fisiología que en la divina comedia está y voy a darles un ejemplo terapéutico o herbolario que es bien interesante les voy a dar un ejemplo del ojo clínico de Dante y termino con una hipótesis sobre su propia enfermedades que él mismo describió y quizá que agrupa todo lo que fue la patograviografía del Dante Alighieri bueno las citas pues de Hipócrates Galena de Arizona Berrés son muy muy numerosas paso entonces a esta parte a desarrollar este ejemplo la evidencia de conocimientos médicos prácticos inusuales en 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 la obra son escasas en la divina comedia pero evidencian un conocimiento farmacológico profundo en Dante cuando el poeta y Virgilio llegan al foso séptimo del octavo círculo infernal se encuentran con una escena inquietante los ladrones en medio de serpientes y alimañas venenosas corren desnudos y asustados huyendo de los reptiles que los muerden una y otra vez causándoles terribles dolores y desmayos entonces refiere que entre tan cruel y triste fauna había agentes corriendo en cueros y espantadas sin refugio esperar ni heliotropía la mención de la heliotropía o heliotropa ha sido comprendida por la mayoría de los críticos en el contexto perdón en el contexto de una tradición mágica era una piedra verde que al tenerla producía la invisibilidad esta explicación la trae Plinio el Viejo en su historia natural e Isidoro de Sevilla en sus etimologías de hecho va a ser usada por Bocasio en el de Camerón cuando en la octava jornada Calandrino Bruno y Buffman Facco andan por el Mugnone en busca de la heliotropa y estafan a Calandrino sin embargo en la farmacopea médica la heliotropa era una planta que abría sus flores a los rayos solares y que es descrita por Dioscórides en su materia médica correspondía a la variedad del heliotropión mega y el heliotropión micrón que también se denominaba Scorpiorum porque las formas de las hojas eran similares a un escorpión de allí que gracias a la doctrina de las signaturas se le atribuían propiedades de antídoto contra la picadura de las escorpiones y el veneno de las serpientes entonces a mi modo de ver el verso se refiere a que los ladrones desearían la heliotropa para contrarrestar los terribles efectos clínicos de los venenos y no para hacerse invisibles pues era imposible desaparecer del sitio asignado a los pecadores del infierno dantesco paso a hablar con un ejemplo entonces del Dante semiólogo que es uno de los hallazgos más interesantes y que en mi concepto sustentan con una mayor solidez los conocimientos clínicos de Dante todos los que están aquí conmigo hoy o la mayoría somos médicos o tenemos que ver con la salud o con la práctica médica sabemos que eso que llamamos ojo clínico y que nuestros profesores de semiología también nos enseñaron es algo que caracteriza realmente a quien en algún momento estudió aprendió y practicó la medicina el ejemplo el ejemplo entonces es que el poeta Virgilio y el poeta y Virgilio continúan avanzando por la misma fosa que la fosa 10 cierto en el canto 30 del infierno donde hay más enfermos y Dante nos relata una de las mejores observaciones semiológicas de toda su comedia aún no vi que un laúd parecería al separar el resto de su forma de donde el tronco enorca se desvía la grave hidropecía que deforma los miembros con humor que no convierte y al rostro con el vientre no conforma y hacían abrir los labios de igual suerte que el ético que hallándose sediento uno sube que el otro cuelga inerte el enfermo de grave hidropecía es Adán de Brescia falsificador de monedas de oro y plata que presenta unos detalles clínicos de gran interés tiene una asitis abdominal pero ni en el cuello ni la cara están edematizados como refiere a Ligieri si se cortara la altura de la pelvis tendría la forma de un laúd además explica que tiene la boca abierta y exhala el aliento como si fuera ético más adelante completa la descripción de Adán cuando relata que Sinón el griego del caballo de Troya le da un golpe en el abdomen y eso sonó como un tambor la hidropecía era una enfermedad conocida por la medicina medieval y además se clasificaba en diversas formas clínicas que Dante conoció muy bien lo que le permitió especificar el tipo de hidropecía que sufría el falsificador dantistas como Natalio Zaperno Jackolone Singleton Bosco y Reyo establecen que la fuente intertextual de este pasaje la tomó el poeta del libro de propiedad propietibus rerum del afamado del afamado Bartolomeo Gilbertus Anglicus sin embargo la temática de la hidropecía y la fiebre ética la desarrolló en profundidad Anglicus en su libro más conocido y popular Compendio de Medicina allí él hace una compilación y comentarios a Hipócrates Galén y Constantino pero también presenta una excelente descripción clínica de la lepra y de la viruela al parecer Gilbertus hizo parte de la tercera cruzada y estuvo vinculado con la escuela de Salerno no obstante él ha sido asociado con Montpellier y la medicina inglesa de hecho es muy poco lo que se sabe de su vida sin embargo que fue famoso lo atestigua la referencia que hace el escritor Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury y su biógrafo más juicioso el doctor Henry Anderson en su libro Gilberta Anglicus Medicina en el siglo XIII refiere que también fue el probable autor de muchas otras obras que están nombradas aquí que por tiempo pues no voy a leer cuando se estudia el tratado porque parte de la investigación mía fue buscar en los tratados que Dante pudo haber leído en latín que después fueron obviamente ediciones impresas en el renacimiento algunas de ellas pero que tenemos hoy acceso a ellas a través de las bibliotecas digitales si sabemos leer latín somos capaces de hacer este tipo de trabajos entonces ahí encontré precisamente un pasaje que parece de hecho fue copiado por un comentarista de Dante que me permito citar porque hace entender cómo Dante tenía que conocer muy bien los distintos tipos de hidropesía para poder ser tan exacto en su semiología con Adán la hidropesía de hecho un defecto ahí está citado la capacidad digestiva del hígado que causa de mal cuerpo la primera digestión ocurre en el estómago todo esto es galénico cierto del primer galeno que llegó a la edad media donde lo bueno y lo malo es separado la segunda digestión ocurre en el hígado y desde él se nutre el resto de las otras bueno avanzo para llegar sobre todo entonces hablar de que las cuatro clases de hidropesía la primera es la leutoflegmática la flegmacia blanca donde hay un edema blando en todo el cuerpo y donde los dedos dejan su impresión es llamada así por el color blanco y el humor húmedo de hecho leutón en griego corresponde al blanco en latín la segunda se denomina hiposarca de hipo baja y charcos carne porque la enfermedad está bajo la carne es en efecto una debilidad de la carne con una mala respiración la tercera es asitis de asios que es vaso porque el abdomen a la percusión resuena como un vaso lleno la cuarta denominada timpanitis porque la percusión el abdomen resuena como un tímpano esta última clase es producida por el viento recolectada en el abdomen porque es muy seco y causa sed cierro comillas de acuerdo con esta clasificación nosológica Dante ubica el acuñador de moneda falsa en la cuarta categoría como un hidrópico timpánico que tiene la boca abierta seca y tiene sed y allí con de su pelea con Simón el ético aquí el poeta revela una extraordinaria sutileza para el diagnóstico diferencial incluso entre el hidrópico que tiene la boca abierta la lengua seca sed intensa por su patología metabólica y el otro que tiene una fiebre ética o putrida muy bien entonces así como él nos deja claro que Dante Brescia estaba enfermo en una hidropesía timpánica también nos dice que Simón tenía una fiebre ética ahora bien estos magníficos diagnósticos clínicos arcaicos permiten incluso tratar de hacer una aproximación clínica contemporánea que el edema del falsificador no compromete la cara y el cuello implica que no es de origen renal y que tampoco presenta una disnea severa nos hace descartar su etiología cardíaca propongo que la hidropesía de Adán corresponde a un edema de origen hepático y el predominio de su cuadro de asitis abdominal a tensión y dolorosa me hace pensar en un síndrome de Butcheri causado por una trombosis de las venas suprapáticas o en un síndrome de Banti generado por una trombosis de la vena esplénica o la vena porta además recordar que el trabajo de Adán que tenía que ver con falsificación de madera también la enfermedad venoclusiva se ha asociado a algunos tóxicos muy bien termino entonces muy brevemente ya para no cansarlos y si hay preguntas hacerlo contándoles un poco de de un aspecto autobiográfico que nos va a a contar precisamente Dante Alighieri en el convivio entonces aquí está la cita y ya la vamos a analizar dice en el convivio nos cuenta un acontecimiento que le sucedió mientras escribía una canción para su obra de juventud la vida nueva comillas yo experimenté esto el mismo año en que nació esta canción pues por haber cansado mucho mi vista con el afán de leer debilité tanto los espíritus visuales con la palabra espíritu tenía que ver con con lo galénico recuerden ustedes o sea que todo eso es tradición galénica con los espíritus visuales que todas las estrellas me parecían ensombrecidas en medio de su blancura y con largos reposos en lugares oscuros y fríos y refrescando los ojos con agua clara recobré de tal forma la virtud deshecha que volvía el primer estado perfecto de la vista cierro comillas este hecho pasó desapercibido para la mayoría de los dentistas y de sus biógrafos con la excepción de una reciente hipótesis planteada por Riva Riva es un clínico italiano que también trabaja historia de la medicina y medicina y literatura he tenido la oportunidad ya de conversar con él e incluso hay una propuesta de un vínculo de una una especie de de fundar un un más que una academia un grupo de literatura y medicina a nivel global que es un tema muy interesante allí él plantea que estaríamos ante el primer caso descrito de astenoscopia o fatiga visual sin embargo fuera de la visión borrosa los síntomas más frecuentes en esta entidad no son mencionados por Dante me refiero al dolor ocular el dolor de cabeza los ojos rojos y la visión doble además en mi concepto la clave de su dolencia sufrida por él cuando tenía alrededor de 27 años se encuentra en la frase metafórica comillas que todas las estrellas me parecían ensombrecidas en medio de su blancura cierro comillas es decir la alteración en la visión de Dante se dio al alba con la luz del día y cuando se refugió en lugares oscuros volvió a ver mejor lo anterior me lleva a plantear que el episodio del poeta pudo corresponder a una emeralopía o ceguera diurna que se caracteriza porque el enfermo ve muy mal a la luz diurna y enfoca mejor en la penumbra en muchos casos el evento es transitorio debido a que es producido por una neuritis óptica retrobulbar generada por una intoxicación de origen químico o por una deficiencia vitamínica en la que la vitamina A está más implicada pero además en esa misma época Dante refiere a la sensación de palpitaciones cardíacas lentitud en el pulso palidez y varios episodios de síncope ¿existe alguna patología que pudiera explicar la totalidad de los síntomas y signos sufridos por el poeta? sí una hipovitaminosis A o una malaria crónica la malaria crónica claramente está el testimonio está de que Dante sufrió malaria crónica eso sí hay los biógrafos digamos oficiales lo traen a colación y Dante mismo lo expresa de muchas formas tanto en la divina comedia como en sus textos autobiográficos es imposible establecer si padeció la primera pero la segunda ya vimos antes que está bien documentada en la vida de Dante en la Italia del siglo XIII el paludismo crónico era endémico y lo importante acá es que la asociación con la neuritis óptica retrovulvar existe de manera rara y con una aparición transitoria ahora bien lo que también se puede detectar en la divina comedia es que Dante no recuperó completamente la salud de sus ojos pues existen numerosos episodios en los que se queja de fotofobia y la persistencia de este síntoma es una secuela descrita en los enfermos que presentaron la neuritis ocular muy bien con esto termino mi conferencia espero en especial que los haya motivado a quienes ya leyeron la divina comedia a volver a abordarla y a quienes no la han leído a que la hagan porque creo que aquí tenemos un plus los médicos para ello y como dije ahora al principio les recomiendo en las traducciones contemporáneas la de Mico aunque también hay otras dos o tres que perfectamente incluyendo la de Crespo pueden ser muy buenas muchísimas gracias muchas gracias doctor Orlando Mejía definitivamente vuelve usted a sorprenderme con sus interesantísimas hipótesis ya me había sentido profundamente interesado en esa capacidad suya de descubrir lo inaparente y que la conocí con su trabajo en la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina con la enfermedad desconocida de Rafael Núñez definitivamente usted es como un Sherlock Holmes de la Medicina Interna que con profundos conocimientos de ella descubre lo que para muchos pasa totalmente desapercibido a continuación vamos a hacer entonces un espacio abrir un espacio para las preguntas y los comentarios y preguntas ya hay algunas en el chat entonces la primera pregunta es de Juan Carlos Suárez quien desde Pasto pregunta nos podría comentar cómo fue el proceso investigativo que usted llevó a cabo muy interesante claro con mucho gusto bueno hoy en día los beneficios que tiene la virtualidad es que si lo sabemos aprovechar nos permite hacer realmente investigación de primera mano entonces como les dije en el transcurso de la conferencia hoy tenemos acceso de hecho yo lo tengo mi biblioteca virtual es mayor que mi biblioteca en hojas aunque amo son los libros físicos pero tengo material del siglo XII hasta el siglo XIX unos 70 mil volúmenes virtuales en archivos pues virtuales entonces primero te permite ir de primera mano a leer ¿cierto? básicamente textos latinos pero además en el caso de Dante Alighieri se creó un 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 proyecto de varias universidades norteamericanas que están citados pues en mi libro que permitió agrupar críticos de la obra de Dante Alighieri prácticamente desde sus contemporáneos hasta el siglo XXI entonces tú coges investigas con con la divina comedia investigas fragmento por fragmento y eso te puede perfectamente llevar a otras alusiones y tú a su vez las investigas entonces digamos que esta posibilidad me llevó a que mi investigación usando estas herramientas la hiciera en 10 años si a mí me hubiera tocado hacerla como lo hacíamos antes con tratando de ir a bibliotecas físicas o pidiendo el artículo pues que se demoraba tres meses y valía 50 60 dólares algunos de los doctores que están acá posiblemente se acuerdan de eso hubiera sido imposible entonces fue ese el método para corroborar y que me permitió entonces este trabajo hacerlo en 10 años cuando creo que sin estas herramientas hubiera gastado toda la vida y sería tal vez el único libro que hubiese investigado entonces esta es como la metodología que tuve usando estas herramientas hay unas preguntas que están un tanto emparentadas siendo denunciado largo entonces prefiero por ello ir una por una aunque están bastante parecidas esta pregunta viene de Bogotá de Liliana Padilla y dice ¿cómo sensibilizar a nuestros estudiantes de medicina cada vez más jóvenes para que se valore la semiología la apreciación del arte y la cercanía a la literatura clásica? Sí doctor esa es una la pregunta que ya el doctor Sánchez Torres nos 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 hacía pensar en la primera conferencia yo yo tengo una posición con respecto a eso yo soy el profesor de humanidades médicas y me ha tocado asumir eso en mi en mi programa de medicina en mi facultad yo creo que hay tres cosas que que funcionan lo primero es que si los docentes tenemos pasión y tenemos formación eso también se transmite es decir cuando uno le habla a los estudiantes está en una ronda de medicina interna y de pronto le cita a William Osler y le cita que William Osler hablaba la mil y una noches a propósito incluso de de un de un de un cuadro clínico que uno encuentra ahí los estudiantes se motivan porque entienden algo que yo siempre he tratado de transmitir las humanidades médicas no son aparte de la formación científica del médico las humanidades médicas son un puente intrínseco profundamente mejor dicho son una mezcla con la formación del acto científico entonces es el intento de hacerles caer en cuenta que el contexto cultural de un médico es fundamental para su práctica médica para su ejercicio que nosotros tenemos la obligación frente a nuestros pacientes y la sociedad de saber hablar de poder establecer una serie de conversaciones con personas que tienen otras profesiones etcétera y que eso lo da el bagaje cultural lo da la lectura lo da la sensibilidad si se quiere poética me parece que ahí hay un trabajo también de los docentes y en la medida que más docentes estén convencidos de esto pues creo que también lo vamos a transmitir como ejemplo a nuestros estudiantes si nosotros como docentes despreciamos la cultura es imposible que los estudiantes amen la cultura bueno y por otro lado las cátedras que yo he creado siempre buscan que haya una relación con la parte científica entonces doy historia a la medicina pero pongo ejemplos como los que puse acá damos epistemología médica pero pongo ejemplos clínicos etcétera etcétera y esa es una manera entonces de integrarlos ahora dicho esto no es fácil estamos en un cambio de paradigma también además donde por primera vez la semiología es decir el cuerpo humano está generando una transformación profunda a través del mundo digital a través de la inteligencia artificial que llegó pero creo que debemos insistir y que los y que los jóvenes si tienen sensibilidad y que si les sabemos llegar yo lo digo realmente tengo muchos discípulos de gente muy joven que de alguna manera incluso han seguido después cuando son profesores en otras facultades y hacen otras especializaciones han seguido como esta línea de combinar la ciencia médica con las humanidades totalmente de acuerdo desde Popayán César Barrera dice el arte como herramienta docente en medicina está bien documentada pero vemos que cada vez menos la flexibilidad curricular para que esto se dé los mismos estudiantes exigen que se retiren porque las consideran de relleno que podemos hacer desde nuestro ejercicio docente y además un comentario gracias a Popame y Academia por tratar estos temas si doctor es totalmente cierto digamos el panorama que usted plantea y todos los que hemos tratado de hacer las humanidades médicas nos vemos con las limitaciones a veces curriculares yo lo único que le puedo decir es mi experiencia y es que primero tuvo que haber un convencimiento con mis colegas de que esto no era relleno y además no hacerlo relleno quienes ven mis cátedras en mi programa el currículum del programa de medicina de la de Caldas tiene cinco créditos obligatoriamente tienen que ver humanidades desde ahí está dilemas éticos está historia de la medicina está una nueva que simplemente que llama introducción a la teoría evolutiva o la medicina evolutiva está literatura y medicina a veces se combinan esos cursos y bueno que no sean relleno es también que ellos saben que tienen que estudiar y que tienen que leer y que tienen que en serio tratar de hacer un ejercicio inteligente como se le debe exigir a cualquier estudiante de medicina que entra a cualquiera de las facultades de medicina en nuestro país hablo de las públicas también hablo de las privadas hablo de lo que más sé que las públicas todos ustedes saben que quienes entran a medicina son los mejores puntajes entonces uno presupone que tienen la capacidad también de leer textos no médicos y de dar cuenta de ellos entonces no hacerlo relleno también es una exigencia yo le digo a mis estudiantes algo porque también soy profesor de medicina interna les digo quien es deficiente en humanidades médicas es más deficiente en medicina interna quien es eficiente en las cátedras de humanidades médicas es eficiente en medicina interna en ginecófetriza en cirugía es decir nosotros mismos también como docentes no tenemos que hacérselo relleno esto no es de regalo tienen que estudiar tienen que formarse amenamente motivándolos pero también exigiéndolos por lo menos esa fue mi filosofía a lo largo de estos 30 años que llevo dando humanidades médicas ya estoy de salida espero que los que me sigan pues piensen que puede ser algo parecido porque ha sido exitoso y existe una cuarta pregunta porque está emparentada con la anterior no sé si quiera hacer algún comentario más al respecto dice ¿qué estrategias didácticas nos recomiendan para que los estudiantes de pregrado se acerquen a la investigación cualitativa análisis del discurso investigación histórica? Sí agregaría solo lo siguiente muchas de estas materias se las entregamos a docentes que no son médicos y eso está bien algunos de ellos son muy especializados pero miren las materias de humanidades médicas cuando no las dictan médicos son un fracaso total los estudiantes no les creen entonces a veces algunas de estas materias así no tenga un profesor titular que sea médico por lo menos debe estar acompañando a alguno de estos otros docentes esa es una estrategia que me parece que funciona agregaría algo más también sobre todo con respecto a humanidades médicas el cine hoy es un es una actividad muy interesante nosotros hemos hecho foros en algún momento sistemáticamente foros alrededor de películas de tema médico entonces se enviaba incluso algunos de esos foros eran transcurriculares se enviaba la historia clínica hipotética del personaje etcétera etcétera y eso motivó espacios bien interesantes de reflexión hay que inventar muchas cosas pero es cierto por algo estamos aquí con la cátedra de humanismo y es que vemos que es una necesidad tratar de buscar más alternativas bueno hay un comentario de la académica guillana áreas dice excelente conferencia doctor mejía muchísimas gracias gran ilustración y tiene la palabra el doctor hugo sotomayor tiene su micrófono apagado doctor sotomayor yo quiero comentarle al doctor que me muy buena la conferencia excelente quiero explicar comentar mi experiencia para que el estudiante se ajuste le ajuste las humanidades básicamente el profesor tiene que escribir el profesor tiene que ser autor el profesor tiene que ser un buen crítico los estudiantes tienen que ver lo que uno hace no solamente remitir los estudios de otras personas sino uno ser creativo el médico que hace humanidades tiene que ser creativo un ejemplo para los estudiantes gracias totalmente de acuerdo doctor sotomayor el ejemplo viene de los profesores de humanidades también es cierto bueno creo que vamos llegando al término de esta excelente presentación así que para concluir entonces quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron y reiterarles la invitación de la academia nacional de medicina y ascofame a nuestra bózima cátedra que será reflexiones acerca de la bioética el 27 de octubre con el profesor fernando sánchez torres agradezco mucho la participación de todos bueno muchas gracias muy gracias doctor Orlando muchas gracias a ustedes doctores y a todos los que nos vieron a través de las redes gracias doctor gracias a todos gracias a buena noche a buena noche muy buena noche entonces que estén muy bien una buena noche